Hola chicas, ¿cómo están? Hoy día vamos a hacer Takacho con chicharrón. ¿Qué les parece? Espero que les guste. Un beso. Bueno chicas, hoy día vamos a preparar chicharrón con takacho. Los ingredientes para el chicharrón es cerdo, una panceta, ayinomoto, ají colorado, comino, pimienta, sal. Pazonamos la carne. Bueno chicas, para nuestro takacho vamos a necesitar, dos plátanos verdes, chanchito picado, con pimienta, comino, ayinomoto, sal. Y aceite, para que lo frían, pero yo lo voy a hacer en la freidora de aire. Bueno chicas, toda nuestra salsa criolla, nuestra salsa criolla, vamos a usar media cebolla, y medio ají amarillo, sal, vinagre, y aceite de oliva. Yo voy a usar vinagre porque no tengo limón. Pero pueden usar el limón. Bueno chicas, vamos a hacer el chanchito. a 200 grados, por 15 minutos. Bueno chicas, ya está quedando nuestro chanchito, nuestro chicharrón, hemos picado el plátano. Lo vamos a hacer en la freidora de aire, pero si desean, lo pueden freír con abundante aceite. Eso ya depende de ustedes. Bueno chicas, acá le echamos el plátano en la freidora de aire. Ustedes lo pueden hacer con abundante aceite, lo pueden freír. A 200 grados, 10 minutos. Bueno chicas, están viendo, nuestro plátano ya está. Bueno chicas, ya está. Ahora vamos a preparar el tacache. Cuando ponemos de un mortero, voy a usar un vaso. Así caliente, lo vamos a aplastar. Y ya está aplastado, ahora le echamos nuestro chanchito. Vamos a hacer lo mismo. Finalmente, ya está. Vamos a placer. Voy a usar un vaso. Vamos a estar este. a ver echamos sal las sales a gusto ahora hacemos las bolas bueno estamos haciendo las bolas ahora hacemos nuestra salsa una salsa criolla echamos aceite de oliva y vinagre yo ya tengo acá mezclado y un poquito de rocoto y un poquito de sal bueno chicas espero que les guste ahora voy a servir bueno chicas así quedó el plato espero que les guste acá le pueden aumentar chorizo cecina lo que ustedes deseen bueno chicas suscríbanse al canal besos hola chicas espero que les haya gustado la receta un beso